¿Y qué tal? Está bravaza, me encanta. Oye, tu amigo, súper buena onda, me hizo un gran descuento. Puede que le haya dicho que le haga un descuento a mi jefa. Bueno, ahora sí, a lo que viniste. A ver cómo bailarías tú esta canción. Espera. ¿Quieres que baile? Es una clase de baile, ¿no? No sé si estás lista para lo que vas a ver. Mira, necesito ver cuál es tu nivel para saber por dónde empezar. Está bien. Ok. Pero de ti estás, ¿ah? A ver. Dale nomás. Siento que lo estoy haciendo muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Súper bien, ¿ah? La verdad, la verdad. Eso no sonó muy bien. No, perdón, perdón. Soy la profesora del mundo, pero no entiendo. Tú eres músico, ¿cómo no vas a traer ritmo? Igual, no te preocupes. Hay potencial, aunque esté bien oculto. Ok. Algo haremos. Se puede, ¿eh? Mira, no vas a ser un gran bailarín, ¿sí? Eso no va a pasar. Pero te voy a enseñar algunos tips básicos para que no pases vergüenza. ¿Qué pasa? ¿Demasiada sinceridad? No, no, no. Sino que... Me acabo de dar cuenta de que estoy aceptando de que me enseñes a bailar, pero yo jamás te he visto bailar. Tú podrías ser igual o peor que yo. Ah, o sea, ¿tú piensas que yo te estoy estafando? No, no, no pienso que me estás estafando, pero... Ver para creer, pues. Ok. Yo tuve que guitarra. Ver para creer, perfecto. Mira. ¿Suficiente? ¿O todavía dudas de mis habilidades? Ok, vamos a la pista de baile. O sea, la terraza. Vamos. Ok, paso básico. Derecha. Atrás. No, la derecha. Espera. Un, dos, tres. Ah, uno. Eso. Adelante. Un, dos, tres, cinco. Ahora, mirada arriba. Nunca miren los pies. Eso. Ahí. Eso. Sonrisita. Y brazos. Cinco, seis, los hombros. Pisa adelante. Así. Pero el peso, ponlo en la pierna que sale. Eso. Entendido. Ahí está. Bien. Suéltate, suéltate. Eso. Siente la música. A ver. ¿Está bien? Sí, sí. Sigue, sigue. Uno. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Huelguita. Vaya. Eso. 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 Así. Parecido. Y de nuevo. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Dere. No. Ah, para el fondo. Para allá. Eso. Para allá. Ahí está. Pero no miren los pies. No, pero arriba. Arriba. A ver. Mírame. Mírame. Eso. Así. Así. Me cuesta. Así. No. No está en la concentración. Siente la música. Siente la música. Eso. Está el poquito. Y los hombros. Todos los hombros. Está. De nuevo. Un, dos, va. Ahí. Mirada arriba. Arriba. Ahí. Eso. Eso. Y mirada arriba. Ya la tienes. Y vueltita. Un, dos, va. Atrás. Adelante. No. No. Espérate. Perdóname. No. Tienes que soltarme la otra mano. ¿Sí? Oh, ok. Ya. Una vez en la vuelta. Desde la vuelta. Ya. Atrás. Aquí. Y me... No. No. Otra vez. Otra vez. ¿Qué mano te suelta? A ver, ¿cómo te explico esto? Cuando yo esté acá... Ajá. Esta mano. Exacto. Ok, ok. No. Esta mano me suelta para yo poder... Oh, ok. Para volver. Ya te entendí. ¿Me entendiste? Excelente. Sí. A ver. Y atrás. Aquí. Y... ¿Y la otra? No, no. Lo estás haciendo al revés. Me confundo. Mira cómo viene y mira cómo va. Mira cómo viene y mira cómo va. Mira cómo viene y mira cómo va. Jujá. Jujá. Caliente, caliente. Cómo lo bailan en las lomas. Cómo lo bailan vigente. Caliente, caliente. Con las manitos para arriba. Que nos sacamos 20. Caliente, caliente. Está subiendo la temperatura. Se sienta, se siente. Cómo bailan en las lomas. Cómo lo bailan vigente. Caliente, caliente. Con las manitos para arriba. Que nos sacamos 20. Caliente, caliente. Acá mi pareja. 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 Y la otra mano va acá arriba. Que te ponga la mano en el hombro. Y hacemos lo mismo. ¿Sí? Ok. Y va. ¿Todo? Todo. Eso. Eso. Así. Muy bien. Me enseñas muy bien. Vuelta. A ver. Y regresas. Y de nuevo. Eso es. A ver, podemos hacer un cambio de sitio. ¿Sabes? A ver. Así. Ahí está. Muy bien. Me trabé un poquito. No. Está perfecto. Otra vueltita. Va. Excelente. Proponiendo. Todo bien. Frank. Frank, ven míralos. ¿A quién? Ven, te dije que iba a funcionar. ¿Por qué se mueve lo que baila conmigo en las lomas? Ay. Alesia ya está empezando a abrir los ojos. No cantes victoria antes de tiempo. ¿Cómo no? ¿No los viste bailando chick to chick? Así solamente bailan los que están muy enamorados. Puede que sí, puede que no. Yo conozco a mi gente. A Alesia solo le faltaba tener contacto con este chico para encontrar la diferencia. Pero, ella estuvo con un muchacho con mucha clase y muy buen mozo. ¿Y viste cómo terminó? ¿Quién remó? No, pues. Remo es un chancay de a medio, al lado de Salvador. Este chico es más maduro. Tienen más cosas en común. A mi hija solo le faltaba ese empujoncito para darse cuenta. No sé, pero la forma como ella ve al hijo de Charo es distinta. Un clavo saca otro clavo. Y este clavo de acá no huele a chanfainita. Le faltaba tener contacto con este chico para romper el hechizo que le hicieron los González. ¡Suscríbete al canal! Chico de Chico. Chico de Chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!